Fue un fin de semana donde no hubo permisos de desplazamiento, por esto las calles de Puerto Montt estaban así, prácticamente vacías, uno que otro vehículo transitaba de las llamadas empresas esenciales, el resto del comercio totalmente cerrado. Además, los procesos de fiscalización se intensificaron en diferentes puntos, el principal en la costanera de la ciudad. Y yo creo que depende de varios factores, primero la comunidad, la comunidad realmente se está tomando en serio esta cuarentena, segundo de la comunicación de riesgo, no solo la comunicación de riesgo de enfermedad, sino la comunicación de riesgo de fiscalización, es decir, a nivel nacional y a nivel regional hemos señalado que vamos a salir con fuerza a fiscalizar, y tercero la fiscalización propiamente tal, hemos estado en varias de nuestras comunas el día de hoy, y una felicitación para nuestra comunidad que siga haciendo este esfuerzo de quedarse en la casa, y también a los fiscalizadores que en eso está Seremia de Salud, Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, así que ha sido un éxito tremendo y sigamos por esta senda. Tenemos que cada vez más ir cambiando el miedo por la responsabilidad, es decir, cada uno de ustedes tiene que estar autocuidándose con las medidas sanitarias, pero también respetando la normativa, y hoy día lo que tenemos que hacer es quedarnos en casa, ese es el llamado, quedarnos en casa y respetar la normativa sanitaria. Y pese a la prohibición de funcionamiento, un número menor de locales comerciales, fueron sorprendidos atendiendo quienes deberán responder ante la justicia por esta falta, pero las autoridades insisten en que la comunidad entendió el mensaje. Efectivamente, hoy día hemos potenciado una vez más lo que hacemos habitualmente los fines de semana en distintos puntos de la ciudad y también en diversas comunas. El balance es absolutamente positivo y eso nos tiene muy contentos porque se ha notado de parte de la comunidad esta respuesta al llamado que hicimos como salud, en cuanto a que había que hacer una reducción importante de la movilidad y creo que la gente se ha adherido a este llamado, ha cumplido como corresponde y nosotros hemos estado realizando fiscalizaciones, sin embargo hemos encontrado en todos los puntos muy poco movimiento de gente, solamente trabajadores o gente que anda por algún tema muy esencial, así que desde ese sentido muy tranquilo. Creo que ha sido uno o dos locales a esta altura del día que hemos tenido locales pequeños que han estado con movimiento y se les ha dejado las indicaciones de que tienen que cerrar, pero en términos generales una adhesión completamente de parte del comercio que también han asumido su porcentaje de responsabilidades y finalmente es eso, es el llamado que la gente asuma que estamos en una situación compleja, que debemos mantenernos en casa y obviamente muy tranquilos y contentos porque este llamado haya tenido la adhesión que nosotros hemos podido fiscalizar hasta el momento. Medidas que pese a ser estrictas en cuanto a la prohibición de desplazamiento y el cierre del comercio, parece que han sido entendidas por la comunidad de la región y de Puerto Montt, donde tan solo hubo casos aislados de incumplimientos.